No te lo puedo creer Confirmar Hola gente, ¿cómo está? Bienvenidos a un nuevo video, hoy estoy en modo gamer No modo gay, modo gamer es hoy El video de hoy va a ser lo siguiente Tengo acá mi controlcito Tengo acá enfrente mío el Fall Guys ¿Cuál es la idea de esto? Jugar hasta ganar Todas las partidas que sean posibles Ahora, cada vez que pierda les voy a dar a ustedes 10.000 pesos Bueno, nada, suerte a ustedes y suerte a mí Arrancamos con la primera partida, a ver quién gana Ay Dios, Dios me libre Este soy buena, este soy buena, no tienen chance Ni un peso me salgan, ni un peso Ahí va, voy en el medio Plumba, saltamos Y saltamos Tiran las pelotas No le damos bola, no le damos bola Dale, verde Vamos por acá, que plumba Directo Este estamos, mira Yo soy buena, mira Yo les digo Plumbi, plumba Tucu, 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 tucu Y acá saltás y Casi No siempre se nos da Pero estamos bien por acá Acá de costadito No vamos a llegar a ser boludeces Boludeces no Y tiramos por ahí Pasamos Primer nivel Fácil, sencillo Clasificamos Siguiente ronda Dale amigo, eh A ver romper La rompo todo Carrera de rascacielos Oh, la concha ¿Y esto qué? Uh, esta Ya sé cuál es Esta la tengo 50-50 Acá puede salir El primer ganador De ustedes No yo La concha La concha Blumba Ay, de pedo amigo Listo Estamos Acá Uh, qué boludo Llego por acá Me lanzo Estoy bien, eh Estoy bien, estoy bien Bueno, no me dejo No, esta parte me recuesta Dale, loco No, no Pero llegamos Llegamos Dale Ay, bueno Queda acá Bien Bien, dale Dale, dale Bien Costó Pero entramos Leyendas del aro Uh, soy malísima en este amigo En este soy malísima Acá estamos Uh, mira Tengo uno acá Cerquita ¿Cómo me tiro ese? Tengo que subir acá No llego, ¿no? Ay No, soy una mierda Vamos por otra Tengo que mover las cosas El problema de esto ¿Qué viste? Cuando lo querés mover para vos Se lo terminás moviendo a otro Boludo Es re molesto eso Ay, no Y no, soy una estúpida Oh, no No, y me van a sacar este No, soy mala Bien Un alert Este tiene que ser mío Oh, no puede ser Bien Dos Dos de seis Ojo que sorprendo Este voy Este voy Uh, que ni lo tengo Toma Ay Voy, voy, voy Voy Blumba Y este Blumba Ojo, me queda uno ¿Dónde? 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 Ay, acá Qué capa A ver Cómo continuamos Corré hasta la meta Ok Vamos Ya Me deslizo Este yo lo tengo Este yo lo tengo Es por acá Uh, al de negro igual No Me hizo volar ¿Qué pasó? Se Ay Fue la última Fue la última Uh, estuve ahí nomás Cómo se juega Última ronda Hielo fino Estamos en la final Yo creo que es la nuestra Si pierdo acá Soy una pete Si gano acá Termino el video Listo Yo dije Voy a jugar hasta que gane Arrancamos Tranquila Y calculamos bien Vamos por acá Tiquita Taca 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 Tica Taca 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 Tratamos de quedarnos Medio al borde Me parece que eso es la Bueno, no sé Yo veo videos de gente que juega Y me veo que Ay Bueno, tenemos pisos todavía Es como que Ay No, están al borde No voy a ir Porque le erro un poquitín Y ya La quedamos Me voy a romper todo Y que se vayan cayendo los boluditos Que no entienden nada Uh, empieza Ah Y acá es cuando yo me quedo Se rompe Se rompe Se rompe Vamos rompiendo todo Uh, pero acá me van a dejar bastante encerradita Son bastantes, eh Ay Dios Y acá este Le vamos a romper el Ay Dios No me la conté Me cagaron A la primera me va a hacer Se me van los primeros 10k A ver para quiénes van Bueno Voy, eh Vos Tienes fotos de Billy Por todos lados Así que Amiga Te lo has ganado Se te fueron esos Confirmar Segunda partida Segunda partida Ale loco Esta ya es la mía No voy a perder Cuando sos buena No tenés de que ocuparte Me tiro Me tiro y caigo Primera Primera Atrás de todos los boludos La primera ronda Estamos bien Estamos muy adelante Segundos Bien calculado Esquiva y cae Uh Esto Uy, esto es una verga Esto es una verga Es malo Malo, malo Porque te caen las frutas Estas de mierda Que te golpean Y te vas cayendo Boludo Bueno Me choqué con el pelotón Adelante Uy, acá cae Ay, mirá Mirá Cómo le quedó Claro, pero estoy muy atrás No, me recaevió de nuevo Pero por qué camina tan lento El mío Tengo que ir saltando Ay, la concha No, me están todos pasando Amigo ¿Qué van, saltando? Ir a saltando Yo soy una estúpida Pero voy No, sabes que perdí La concha de tu hermana No quiero Viste, cuando llegue estos momentos Diga por qué Digo, ¿para qué lo hice? Acá un chabón Sebas me pone Tengo cinco pesos Y mandó pruebas, boludo Mandó pruebas a Sebas Listo, la va a mandar a Sebas Cuando ya aparecen bailando Vamos por la tercera Y esperamos que sea la última Arrancamos Ay, Dios Todo rodado Y en este La verdad que Soy 50-50 Chicos Dale, vamos Dos Uno Ya Dale, verde Boludeamos Uy, te tiran frutas No Este, el que no te tiran frutas Zaf No Ay, amigo Me cagué toda Pensé que ya perdía Pero claro Que te tiran frutas Es una tortura, boludo ¿Cómo te van a tirar frutas? Que la bestia atrás de la paredcita Lo hizo bien Para mí La clave es ir de un lado para el otro Nunca quedará cicleto Uy Che, esa de no te voy a salir La calcularon Esa me la tiraban Bien Bien Bien, bien, bien Bien Venimos todos por acá Venimos todos por acá Este Venimos todos por acá Este Este Bien Creo No sé, nunca entiendo Yo hago lo que puedo Bueno, esto Es el allá Este Es esta Es que es esta Yo dije En esta gano Bueno Llegamos a la final Es esta Soy una mierda En este En este nivel Pero Nunca está de más confiar En uno mismo, ¿no? Para mí eso siempre es la clave Yo hago por acá Sobrevivo Más tiempo Uy Bueno Estamos bien Tranquila Mirá, hay gente que ya se fue El tema es esto ¿Ves? Ese es el problema Cuando traspasás de más Cuando pasás de más Ya medio que quedás en una Que Estás Uy, mirá Ponela acá ¡No! ¡No! Olvídate Ahora Lo que yo aprendí Es que tengo que hacer Una mujer en el medio Para que caigan todos Claro, la idea es que Mientras todos están ahí arriba Yo tengo que sobrevivir Vamos lento No sé si quiero seguir jugando Si quiero seguir jugando Soy mala, bro No, mirá toda la gente que había Imposible Uy, me voy a estar acá Imposible, bro Bueno, acá tenemos a Sophie Y me dice Con lo que me des Prometo que después Lo invierto en comprar algo En Keyframe Me viene bien Por si no saben Keyframe Me marca de ropa Lo pueden encontrar en Keyframe.ar Muy cool Es cool Le vamos a dar a Sophie Confirmar Esperamos Listo Era la tercera La vencida Pero Puede haber uno ¡Olé! Y es la cuarta ¿Entendés? Como que la esquivó Y llegó en la cuarta Arrancamos Cuarta partida Cortocircuito Este no sé si lo jugué Alguna vez Lo jugué Soy buena Me tengo fe Me tengo fe Acá gano y listo Y los Seus Se lo meten en el orto Uy, arranca Tres, dos, uno Va Arrancamos Esquivando Es medio como un laberinto Ah, qué shit, abro Dale, lardé Bien, pasan 26 Tengo que ser de una de esas 26 No puede ser Ah, son dos vueltas Ok La primera vuelta la tengo adentro Uh, hay una avispa La puta que me parió Si Julio y Poggio aguantó Tener una cucaracha Entre las tetas Vos podés tener una avispa Revoloteando a tu alrededor Y estoy ahí nomás Sí, me ayudo 15 Paso, paso Paso 16 Bien Estamos bien Bueno Vamos Dale Ya Este es el de la puerta Yo suelo ser muy intuitiva Así que es esta ¿Vieron? Ahora es esa ya Confío en mí Ay También el primero en este no está tan bueno Tenés que ir viendo qué hace el resto Ay, odio los que pasan así Bien Ah, me asusté, boludo No llegaba a pasar en esta No me moría El rascafangos Ah, este ya lo jugamos ¿O no? Sí Lo gané Lo gané re bien Lo gané como primera Dale, loco Es esta Es esta, chicos Lo dije cuando empezó Lo sentí Lo supe Es esta Yo voy a esperar ¿Sí? ¿Para qué tenés que esperar? Porque por apurado Pasan cosas que uno no quiere Yo voy a esperar a que vuelva a explotar eso Bien Y ahora voy Y ahora voy Y ahora voy ¿Viste? Paciencia en la vida Paciencia ¿Listo? No sé ¿Cómo? Ahora esperamos a la piña Y ahora vamos Pasó esa piña Así que Vamos Ahora hay que esperar a esta ¿Vieron? Porque si no salimos volando como el chabones Pasó esa piña Vamos Los disquitos Pero si sos capa como yo La pasas ¿No? Creo que estamos bien Sí Blu Quedan Nueve Esto Los hacemos mierda Es el rodado y hundido ¿Quién se cae? ¿Quién es el cagón que iba a perder? ¿Quién pierde? ¿Quién pierde? Oh Venía cacabón Esto es sobrevivir Porque claro A mí Me molestaba El que te tira frutas Ese es rejede Pero este Es bancártela Uh No había visto que terminaba No, estamos todos en el mismo huequito Estamos en la mala Yo me voy acá Déjeme solita ¡Ay! Me asusté ¡No! ¿Qué me empujás? ¡Ay, amigo! No, es que está yendo muy rápido No me da la vista Che, juegan bien Así que, puta Nadie perdió ¡No te lo puedo creer! Diez mil Contiguar Confirmar Ay, Dios Bueno, dale Es esta Me tengo que poner Full concentrada Este soy una verga Pero Si estoy concentrada A veces me sale Plumba Llegamos El rascafangos El rascafangos No para de aparecer Y no lo paro de pasar Porque no lo perdí ninguna El rascafangos Tres, dos, dos, uno ¡Jum! Go Let's go Por acá, por acá, por acá Uy La hora de la paciencia No nos olvidamos de la paciencia Que es importantísima En este nivel Me caí Qué estúpida No quiero perder Por favor No, me quedé totalmente encerrada No sé dónde estoy ¿Dónde estoy, amigo? Pero, ¿dónde estaba, boludo? Nah Ah Cualquiera Listo Bueno Me cansé Si en esta pierdo Soy una estúpida Ya estamos Arranca entonces La quinta Si no gano ahora No sé Vamos a ver Sortear los obstáculos Bueno Simplemente seguida La recordar El error de 3, 2, 1 Va Acá hacemos Un poquito de equilibrio Saltuvimos Dale Taca, taca, taca Taca, taca Saltamos Blumba 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 Pasamos por acá Arriba, arriba Pasamos ahí como una genia Y una pelota Olé Olé Bueno Y Blah Se siente En el ambiente Me lo dice Rota terminada Bien De 30 y no sé cuántos Somos 24 Bien Superbola Atlántida Uh, este es el que Claro Tenés que ir tirando A los otros De una, de una, de una Decir a Empujar el otro Porque ya fue Bueno Primero encontrar El objetivo Mirá A veces ellas están peleando Nosotros no Upa Tienes a manopla Que cae Vení flaco Te agarro Vení acá Uh No No Te voy a agarrar Te voy a agarrar Vení acá Vení acá Uh, también No hice mucho No hice mucho Pasó el tiempo Se ve que se cayeron Los suficientes Quedamos 15 Estoy Sigue el Rascafangos Por favor El Rascafangos Nos eliminó El anterior Pero no sé qué pasó Las otras estuvimos bien Es mantener la paciencia Porque para mí el anterior Lo tengo que hacer Despacito Cuidado con esto Porque ve ahí Cuando cierras Si estás cerca La quedás Pero yo creo que ahí Como no Son los agujeritos Acá Pasamos rapidinho Y Upa Paciencia Volvemos con la paciencia Cuando vuelve Ahora Saltamos Saltamos Volvemos Saltamos 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 ¿Estoy bien o estoy mal? No entiendo Creo que estoy primera Tengo dos personas mirándome Ojo 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 Estamos bien Te des clasificado ¿Solo vos pasamos? Nah Mano a mano G Exaterrestre No veo nada No veo Pero dale ¿Cómo se juega? Sí, es el del piso Dale Le mandamos Le mandamos Dale Mano a mano Esto se puso serio Estoy muy nerviosa No te caigas No, dale Tranqui Dale Solo ¡Ahhhh! No te caigas Perdón ¡Suscríbete!